Para allá, para allá. Con los pies, con los pies. Espera, espera, al paso. ¡Ulpo! ¡Ulpo! ¡Colombie, Colombia, Colombia! ¡Ale con los pies, con los pies! ¡Ahí con los pies! ¡Eso! ¡Eh! 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 Chiqui, dale una patata. Dale, dale con los pies. Dale una patata, chiqui. Dale una patata, dale una. ¡Ulpo! 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 ¡Oh! 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 ¡Mira! Con los pies, con los pies. Baila con los pies, con los pies. Pero baila siempre se golpea.